Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar estos limpiadores, limpiadores específicos para nuestra bicicleta nuestra bicicleta de carrera, de mountain bike, de cicloturismo que bueno, pues que con la lluvia, la suciedad, el barro, bueno, de nuestras atribuidades pues bueno, pues se van asociando y hay que hacerle un mantenimiento ¿qué se diferencia este detergente en poder en gel respecto a otros? lo primero, está disponible en dos formatos este sería el formato más grande, que sería un formato de un litro, aproximadamente para unos 10 lavados y este formato un poco más pequeño, también en gel, con dosificador de unos 100 mililitros vamos a ver a continuación, cuál es la forma de uso de estos productos como puedes ver, después de nuestras actividades al aire libre con nuestra bicicleta pues siempre traemos con suciedad, perfectamente el producto lo vamos a poder utilizar directamente las partes metálicas, no va a dañarnos la botella de un litro, tendremos que girar para en formato de un spray verlo, cómo sale siempre se puede comprobar en la forma para que sea mucho más aplicador, más grande que aplique mayor producto el proceso es, como estáis apreciando, ir aplicándolo en todas las partes de la bicicleta perfectamente en zonas verticales lo podemos utilizar es un producto formulado en gel intensivo aproximadamente hay que esperarse entre 5 a 10 minutos, máximo 30 minutos y nada, no es un producto que digamos corroa las partes metálicas a continuación lo único que tenemos que hacer será con agua limpia aclarar después del aclarado, pues bueno, con una galleta, un cepillo, todas esas zonas en donde haya quedado un poco más de suciedad en donde pues lo iremos quitando y como se puede apreciar podemos ver el antes y el después que se nota perfectamente espero que esta información os haya servido de ayuda un saludo gracias 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 , gracias opa